Hola, buenas tardes a todos, les doy la bienvenida nuevamente a este espacio en el cual estamos contándoles a todos los interesados cómo va la ronda Colombia 2021 y vamos a tener un tema bien importante para todos desde el punto de vista social y ambiental. Creo que es un plus que nos ha llevado a mejorar los procesos que dentro de la agencia se venían desarrollando y es este procedimiento de coordinación y concurrencia que hoy nos va a acompañar el autor Adriana Chizacal, la gerente de CIMA de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Daniel, quienes nos van a contar cómo se ha adelantado este procedimiento y cómo se va adelantando en el marco de la ronda Colombia 2021. Nuevamente bienvenidos y espero que este espacio sea de su total interés. Bueno, Adri, bienvenida al espacio. Te doy la palabra para que tú arranques en este escenario y nos cuentes cómo se formuló y hacia dónde vamos con este procedimiento. Muchas gracias, Vice. María Jimena, como ella lo acaba de decir en la introducción, hoy vamos a hablar del proceso permanente de asignación de áreas, específicamente el proceso de coordinación y concurrencia. Y que venimos adelantando desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Pues este proceso, aunque como proceso dentro de la Agencia Nacional de Hidrocarburos está a partir del año 2018, nosotros veníamos realizando estas actividades de coordinación y concurrencia previas a la adjudicación desde hace bastante tiempo en la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Es por eso que cuando la Corte empieza a revisar todos los antecedentes de los instrumentos que tiene cada una de las agencias o entidades adscritas al sector minero energético, identifica que nosotros tenemos ya un proceso de alguna forma que se lleva a cabo, pero que no está organizado como un proceso como tal que haga parte del sistema de gestión de calidad de la agencia. Entonces, es por eso que debido al aumento de consultas populares, que es un fenómeno que se empieza a generar desde el año 2015 hasta el año más o menos 2017, en donde se identifica que efectivamente las autoridades locales o territoriales están vetando las actividades extractivas en sus territorios por medio del proceso o el procedimiento de las consultas populares. Es aquí donde ya después de varias demandas y varias situaciones ya muy jurídicas, la Corte Constitucional, por medio de su sentencia S.U. 095, agrupa toda esta jurisprudencia y tenemos ya lo que hoy conocemos como la sentencia, que nos da toda la tranquilidad a la actividad de hidrocarburos, particularmente en este caso, pero es para todas las actividades extractivas, como les decía, de poder trabajar de forma más coordinada con las autoridades locales, pero definitivamente en donde también está claro que estas autoridades locales no pueden limitar la actividad de hidrocarburos en su territorio. Ya es así como, si quieres la siguiente diapositiva, por favor. Es así como, después de esa primera identificación que hace la Corte, decide tener, digamos que son tres órdenes las que a nosotros nos parecen más importantes para resaltar, en donde ellos identifican también que la ANH tiene unos procesos importantes y que cumplen con los principios del ordenamiento territorial, de los recursos naturales renovables, de la protección al medio ambiente y esos procesos o procedimientos internos que teníamos desde la agencia, en donde tratábamos de hacer unos diálogos muy abiertos con las entidades de carácter ambiental y social, pero principalmente de carácter nacional para poder entender un poco cómo se iban a desarrollar estos procesos, qué posibles determinantes ambientales o posibles instrumentos teníamos que manejar o trabajar y así poder sacar unas áreas un poco más acotadas. Pero debido ya a la sentencia, como les comentaba, ese uso del 95 de 2018, ya tenemos tres órdenes que yo creo que son las más importantes y que resumen lo que se deriva hoy en día del proceso de coordinación y concurrencia que tenemos desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos. En su orden cuarta, lo primero que hace la Corte es un poco darle la responsabilidad al Congreso de la República para que defina los mecanismos de participación ciudadana y defina los instrumentos de coordinación y concurrencia en acción territoria. Este proceso nosotros teníamos claro que aunque es competencia de acuerdo a la sentencia del Congreso, nosotros teníamos que actuar paralelamente al desarrollo propio que se hace ya en el Congreso. Entonces nosotros sacamos nuestro propio procedimiento, como nos lo ordena la quinta orden, que era básicamente poner en práctica un procedimiento de coordinación y concurrencia con las autoridades locales para definir las áreas que se van a desarrollar en esos territorios y que van a salir a oferta para los nuevos procesos permanentes de asignación de áreas que se realizarían de ahí en adelante. Nosotros definimos ese proceso y la última orden que acabo de pasar, que es muy importante, es donde precisamente le advierten a los alcaldes de los municipios que ellos no tienen competencia para poder limitar la actividad de hidrocarburos y deben es procurar realizar estos procesos de coordinación y concurrencia previos a la adjudicación de estas áreas, pero no limitar precisamente la actividad por ningún tipo de instrumento legal en este momento. Eso es posible a partir de la sentencia. Ya es por eso que nosotros desde la ANH creamos nuestro propio procedimiento. Es importante contarles que ya vamos en la tercera versión del procedimiento porque nos ha tocado irnos ajustando un poco a las propias necesidades que nos está demandando tanto el propio territorio como los tiempos que tenemos que tenemos muy puntuales en los cronogramas de asignación de áreas y adicionalmente la situación particular en la que estamos en este momento de la emergencia sanitaria. Entonces, básicamente, ¿en qué se resume el procedimiento? Lo primero que se hace es una identificación de las áreas a ofertar por parte de la ANH. Esto se hace conjunto entre la Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas y la Vicepresidencia Técnica. Posteriormente, estas áreas son enviadas a la Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente en donde nosotros identificamos rápidamente cuáles son los entes territoriales, municipios, gobernaciones, autoridades, corporaciones autónomas regionales y también todas las entidades de carácter nacional que de alguna forma regulan el proceso de hidrocarburos en toda su línea o su ciclo de vida del proceso. Después de eso, nosotros lo que hacemos es sacar ya por cada una de las áreas los oficios correspondientes al área específica que va a estar directamente en el municipio en donde se va a desarrollar posiblemente esa actividad y se le envía a todas las autoridades locales y nacionales para que ellos conozcan esa información de primera mano y empiecen a aportarnos información que de pronto dentro de las líneas bases que nosotros ya tenemos en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en nuestro mapa de áreas en donde tenemos un gran número de instrumentos ya definidos y determinados, hay algo que de pronto nosotros tenemos que tener en cuenta y que a la fecha, por ejemplo, en alguna autoridad, Corporación Autónoma Regional se esté desarrollando y que nosotros en este momento no lo tengamos mapeado. Después de esa información, lo que iniciamos es a hacer un cronograma para poder definir las reuniones que debemos hacer con todas las autoridades de carácter regional y territorial. Inicialmente, aquí les voy a contar un poquito de los cambios que hemos tenido. Nosotros hacíamos reuniones con entidades de carácter nacional y con entidades de carácter territorial. Las de carácter nacional eran reuniones más técnicas para poder definir procesos de licenciamiento que estén también dentro de esas mismas áreas, posibles consultas o procesos de consulta previa, posibles regulaciones respecto a áreas de parques nacionales, pero debido a este cambio que nos ha tocado hacer en el mismo procedimiento y lo que finalmente nos ordena la Corte es poder realizar estas reuniones completas con las autoridades locales y regionales. Es por eso que después de haber identificado todas las áreas y enviado los oficios, inmediatamente nos ponemos en contacto con los alcaldes. La idea es que la reunión la pueda atender el mismo alcalde o el mismo gobernador o el director de la corporación, pero si vemos que por temas de agenda está muy complicado, pues siempre tenemos por lo menos al secretario de Planeación sentado recibiendo esta información. Después de estas reuniones, ya los alcaldes hacen como todo el backup, entienden y es muy importante dentro de la presentación que nosotros les hacemos a ellos, que ellos entiendan que esto es una mera expectativa porque finalmente esto va a ser un grupo de áreas, un número de áreas que salen a oferta, pero no necesariamente quiere decir que terminen en la firma de un contrato. Es una expectativa, por eso también una de las preguntas que siempre nos hacen es por qué de una vez no se lleva esta información a toda la comunidad y es porque no sabemos si el proceso va a terminar con la firma de un contrato. Y eso es generar una expectativa muy grande en territorio cuando de pronto después del proceso en ese municipio particular no se va a hacer ningún tipo de actividad porque ninguna compañía oferta por esa área. Después de tener ya terminado todo el tema de reuniones y de haberle pedido toda la información a las entidades de carácter nacional y regional, nos empieza a llegar esa información y empezamos a elaborar lo que se llaman las fichas socioambientales. Esto no es un insumo o no es algo que la corte nos haya pedido que nosotros debemos realizar, pero para nosotros es muy importante tener esta información y que haga parte del datarrón porque es un poco mostrarle a las compañías cómo está el área en ese momento desde la parte ambiental y social. Obviamente nosotros somos muy claros en decir esta información tiene una vigencia hasta el momento de la presentación propia de las áreas porque posteriormente pueden estar otros instrumentos u otros procesos en curso que nosotros alcanzaríamos un poco a futuro a mapear. Pero lo que sí nosotros un poco les garantizamos a las compañías es que lo que hay en ese momento de información dentro de la ANH más la que nos aportan todas las autoridades está incluida dentro de esas fichas socioambientales y que es un insumo muy importante para que las compañías entiendan un poco esa línea base social y ambiental que van a encontrar en esa área y poder también tomar decisiones respecto a ofertar por una área o no. Ya nosotros después de recibir esa información si vemos necesario volvemos a hacer unas segundas reuniones con las entidades y aquí hay un proceso muy importante porque si vemos que hay algo que inicialmente en el punto número uno en donde se definen las áreas no se hubiera mapeado desde lo ambiental y social hay que realizar algún recorte al área es el momento en que nos sentamos con la vicepresidencia técnica la información que nos han aportado y después de las reuniones con las autoridades y decidimos hay que recortar de alguna forma este bloque y el área definitiva o el polígono definitivo va a ser el siguiente después de ese recorte ya queda como claro cuáles son esas áreas definitivas y ya como parte del proceso y cuando ya tenemos toda la construcción de las fichas socioambientales ya listas y de acuerdo a lo que se ha definido en cada una de las áreas ya hacen parte del data room en ese momento nosotros el procedimiento termina ya con la elaboración de un informe en donde se recogen absolutamente todo el paso a paso todas las reuniones se graban en todos los espacios y efectivamente se lee por parte del vicepresidente Alejandro le radica al presidente el doctor Zamora el informe final y ahí damos un poco por terminado lo que es este proceso como les digo este proceso hace parte del sistema de gestión de calidad de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y debemos cumplirlo al pie de la letra aquí uno de los cambios también importantes que hubo era precisamente que nosotros hacemos las reuniones de manera presencial en el territorio debido a la emergencia por COVID pues hoy en día se hacen todas las reuniones virtuales son un poco a veces más difíciles de coordinar por temas de agenda y temas de conectividad pero realmente los procesos han sido bastante exitosos también de manera virtual y por eso pues ya vamos lo que les decía en la versión número 3 del procedimiento nosotros de todas formas ya cuando se acaba el proceso seguimos en ese tema de coordinación y concorrencia ya con las áreas firmadas estamos todo el tiempo mapeando cuáles son esos instrumentos que están de alguna forma saliendo de todas las autoridades y al mismo tiempo coordinados obviamente por medio del Ministerio de Minas y Energía estamos de alguna forma trabajando con las autoridades respecto a estas posibles restricciones que van a salir a futuro quisiera la siguiente diapositiva por favor entonces les vamos a contar rápidamente cómo han sido estos procesos de coordinación y concurrencia nosotros a partir del 2018 como les digo ya el procedimiento quedó oficializado y lo empezamos ya a poner en marcha en 2019 esto lo primero que con el primero que un poco probamos esta experiencia fue en el proceso permanente de asignación de áreas ciclo 1 de 2019 en donde se ofertaron 20 áreas de las cuales se realizaron 43 reuniones con alcaldes todo lo que les digo aquí era totalmente de manera presencial adicionalmente se realizaron reuniones con 8 gobernadores 9 corporaciones autónomas regionales y 13 autoridades de orden nacional aquí como les decía todavía hacemos reuniones de orden nacional para un total de 73 reuniones todas quedan obviamente documentadas con actas y con la información en donde nosotros consta que le entregamos a cada una de estas entidades para que ellos sepan que posiblemente estas áreas entran en un proceso de firma de contratos por parte de la agencia nacional de hidrocarburos el siguiente proceso fue el del ciclo 2 también de 2019 aquí ya se ofertaron 50 áreas un total de 204 reuniones presenciales 150 municipios 20 gobernaciones 21 corporaciones autónomas regionales y 13 autoridades de orden nacional como ustedes se pueden dar cuenta el esfuerzo de la ANH para lograr este proceso eso es bastante importante tener 204 reuniones en municipios y en sitios donde realmente a veces llegar como ustedes lo saben muy bien no es tan fácil por temas de logística pero finalmente la ANH cumplió con este pues con la meta que en este momento en ese momento eran esas 204 reuniones en 90 días aproximadamente y lograr sacar adicionalmente las 50 fichas socioambientales y tener pues ya al final del ejercicio todas estas áreas incluidas en los data room ya el año pasado pues con todo el tema de la emergencia tuvimos un un tema de áreas mucho menor ya se ofrecieron áreas solo cuatro áreas pero estas áreas un poco fueron las áreas que propusieron las propias compañías y aquí también es importante hacer esa claridad y es este procedimiento se hace tanto para las áreas que propone la Agencia Nacional de Hidrocarbúmeros como las áreas que proponen las compañías nosotros al final del ejercicio tenemos que hacer el procedimiento para todas las áreas que la ANH va a firmar entonces es diferente un poco los momentos porque pues las compañías pueden de alguna forma empezar a nominar áreas en unos tiempos pero son mucho más extensos que los propios tiempos muy claros de cronograma que tenemos dentro de la Agencia Nacional de Hidrocarburos pero igual se hacen siempre todos los procesos de coordinación y concurrencia para las áreas que definitivamente vayamos a firmar adicionalmente el año pasado aparte de estas cuatro áreas en un total de 16 reuniones aquí ya todas las reuniones fueron de carácter virtual nos hicieron reuniones con autoridades nacionales y también esas reuniones de carácter virtual ahí fue donde tuvimos que hacer el cambio el procedimiento esas de carácter virtual fueron muy productivas porque adicionalmente se podían contactar a la reunión más de las personas que de pronto el alcalde podía delegar entonces teníamos un público bastante extenso y así mismo pues las preguntas que salían eran bien interesantes ya para los proyectos piloto o el contrato específico para los proyectos piloto de investigación se hizo un procedimiento específico porque los tiempos son un poquito diferentes entonces aquí hicimos un total de ocho reuniones también todas virtuales dos gobernaciones cuatro alcaldías y dos corporaciones autónomas regionales y se realizó ese intercambio de información con diez entidades de carácter nacional de aquí también se hizo todo el proceso se radicó el informe final se realizaron las fichas socioambientales pero era un poco un tema más regional más de cuenca donde nosotros considerábamos que podían llegar a realizarse las solicitudes o proponer los proyectos las compañías entonces se hizo un proceso para todo el valle del Magdalena Medio y un proceso para la cuenca cesárea ranchería entonces este procedimiento también es particular y es específicamente para los CEPI unas regalas gracias como estamos hoy en día con la ronda Colombia 2021 pues ya efectivamente como lo hemos venido revisando en estas en estas reuniones periódicas de los jueves pues ya tenemos unas áreas de alguna forma ya están definidas entonces lo que les contaba un poco del paso a paso que realizamos nosotros ya se hizo esa primera identificación de áreas esa actividad ya se encuentra ejecutada ya también se hicieron todos los cruces con las entidades de carácter territorial las corporaciones autónomas regionales y las gobernaciones aquí esta actividad también ya se desarrolló también un poco ya se definieron cuáles son esas autoridades adicionales de carácter nacional que nosotros les tenemos que pedir información para actualizar nuestras bases de datos y poder entrar en la elaboración de las fichas socioambientales estamos ya en proceso de enviar los comunicados a cada una de estas autoridades porque siempre hay un trabajo importante desde geomática de la ANSI porque tiene que individualizar cada una en efecto nos vamos cerrar por favor es también le lo ha hecho Gracias. 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 Entonces ahora es. ¿Qué pasa? No me pasa la presentación. Un segundo, por favor. Daniel, haz clic sobre la presentación, por favor. Eso. Y ahí ya te deja pasar. Claro, ahora sí. Entonces, pues, en resumen, la Ronda Colombia 2021, pues, tiene un total de 30 nuevas áreas que se piensan que tienen que salir oferta. Veintiocho de ellas son, están definidas por la agencia. Cuatro partidos del paquete que, que define la agencia. Y dos serían propuestas de incorporación que se presenta a la agencia para, para incluirse en este, en este proceso. Eh, los espacios de coordinación y concurrencia que se piensan adelantar a la agencia. Serían 13, 13 gobernaciones que se va, que se estarían, eh, consultando directamente. Diecinueve corporas, diecinueve corporaciones autónomas regionales y ciento cinco entidades territoriales. Esto nos daría un total de ciento, ciento treinta siete reuniones en total. Con los cuales, pues, de alguna otra manera, como ya se mencionó, la idea es que ese proceso quede lo mayormente posible blindado en aras, pues, de garantizar que la información que se pueda aportar sea la información más rigurosa, sea la información más actualizada. Y, pues, obviamente nos permita, y le permita, pues, al público en general, tener acceso al detalle de cómo se encuentra el territorio, cómo se encuentran esas condiciones ambientales y sociales con respecto a la vida, el desarrollo de un posible proyecto en esa zona. Y, igualmente, pues, se van a generar solicitudes con dos instituciones autoridades del orden nacional. Y aquí, pues, la idea es presentarles un poco en detalle lo que es una ficha socioambiental. La idea es que ustedes conozcan, pues, cómo es que nosotros internamente manejamos este insumo, cómo es que, de alguna u otra manera, desde la agencia nos esforzamos, pues, por tratar de que sea una información muy útil para esa toma de decisiones, una información lo más actualizada posible y lo más importante, pues, de la fuente fidedigna, que es la que, de alguna u otra manera, se está también requiriendo formalmente desde la ANH, y, pues, para que se pueda cumplir con este proceso. Entonces, la idea de la ficha socioambiental, como la mencionaba también la doctora Adriana en su intervención, es básicamente un levantamiento de información base de todos esos condicionamientos ambientales, sociales, culturales y socioeconómicos que van a definir el entorno del cual se pueda desarrollar el proyecto. que, después de nosotros recibir toda esa información de esas instituciones territoriales, autoridades ambientales, instituciones del orden nacional, lo que generamos al interior de la agencia a partir de un grupo interdisciplinario es precisamente analizarla, hacer ejercicios de superposición, análisis espacial, etc., y llegar a tratar de dejar el mayor detalle consignado dentro de este insumo. La idea es, pues, que se pueda contar con una herramienta muy útil y muy confiable al momento, pues, de analizar cuáles son las realidades del entorno para cada una de las áreas que se vaya a ofertar. Y, muy importante, pues, también como para que tuvieran la posibilidad de ver un ejercicio ya real de lo que se hizo en un proceso en el año 2019, directamente para el bloque de SN25, es como se presentó un bloque inicial, ustedes lo proponen que están en este momento en la parte derecha, la parte alta donde dice propuesta inicial del bloque de SN25, en donde ese fue el bloque que inicialmente se presentó a cada una de las autoridades competentes, este es lo que está ubicado en el departamento del Tolima, en el departamento del Tolima. Entonces, allí se desarrollaron reuniones con la Corporación Autónoma de la Región, Corto Lima, con la gobernación y con las actualidades en donde había jurisdicción. Aquí el caso es, en el momento que se hizo la revisión del área con Corto Lima, esta autoridad ambiental manifestó que se encontraba superpuesta con dos poncas, que es el río, el ponca del río Totare y el ponca del río Coel. En ese análisis espacial que se hizo y con la información que pudimos recopilar gracias al ejercicio de coordinación y concurrencia que se hizo en su momento, efectivamente encontramos que esa zonificación que quedó definida en nuestro punto de manejo ambiental se traslapaba con unas áreas de interés, unas áreas de abastecimiento hídrico, rural y urbano muy importantes para la zona porque era una zona con algunas condiciones de sequía en algunos momentos del año y unos bosques municipales. Después de esa revisión técnica, después de esos espacios posteriores que se generaron nuevamente para revisar ya el tema profundidad, también teniendo en cuenta con los análisis que hacíamos desde la agencia, pues efectivamente se llegó a la conclusión de que si era lo mejor posible para la viabilidad futura del bloque en términos de licenciamiento ambiental, que no fuera la restricción o alguna prohibición por estos condicionamientos que planteaban o que planteaban los dos poncas, además se decidió recortar el área. Entonces aquí pueden ver en la parte inferior donde dice versión final bloque de SN25 como pues perdóname la expresión, pierde la barriguita del área a mano izquierda, aquí en la parte que estoy señalando. Entonces era simplemente para traerlo a la conclusión como un ejercicio real del procedimiento del ciclo primero que se hizo en el año 2019 en donde pues la intención desde la INH es precisamente sacar áreas que sean viables y pues la ficha socioambiental es uno de los instrumentos que de alguna u otra forma nos ha ayudado a recopilar ya que se pueda pues transmitir esa información para que sea pública, se cuelga en la misma página de la agencia y pues las personas que estén interesadas en este proceso pues puedan consultarlos y revisar esas condiciones del territorio. Y finalmente, algunas consideraciones que son importantes tener en cuenta con respecto al procedimiento de coordinación y concurrencia que adelanta la agencia. Desde la agencia se realizará un análisis de las condiciones socioambientales presentes en superficie con la información que suministra cada una de las autoridades y las entidades competentes. La idea de esto es poder identificar esas posibles restricciones y consideraciones que puedan llegar a tener para el desarrollo de las actividades. Muy importante es también que la reglamentación del uso del suelo en los municipios será tenida en cuenta para la definición de las áreas. Es uno de los temas también a los que nos sentamos desde la agencia. Por eso aquella solicitud que se envía formalmente a cada municipio se hace también buscando que el alcalde, el secretario de planeación se pronuncien con respecto a cómo está esa viabilidad respecto a los usos del suelo que quedan definidos en su instrumento de ordenamiento territorial. El análisis de restricciones y consideraciones serán identificados en los dichos ambientales. como lo acaba de mencionar, pues ese es uno de los ejes base para poder desarrollar este insumo técnico como tal. Y finalmente, pues por parte de la agencia siempre va a quedar ese compromiso de mantener permanentemente informada a cada una de las autoridades y entidades territoriales de los avances que se den en el proceso de inicio de los contratos. Como la doctora Adriana también lo mencionaba en su intervención, pues partimos de que esto es un posible futuro, ¿cierto? No hay un contrato firmado, es un posible que se está analizando su viabilidad y en el caso de que se llegue a firmar el contrato, nosotros inmediatamente después de que se dé todo ese trámite administrativo acudimos a cada una de esas autoridades a contarles, a informarlos y pues a mantener una comunicación permanente porque la idea de estos espacios que se generan es no solamente quedar en una foto en un día que se saque, sino que permanentemente se empiece ese relacionamiento estrecho y se vaya avanzando en un proceso de integración sectorial en todo lo que tiene que ver con el mismo, con el ordenamiento territorial y la planificación ambiental, que es ese pensamiento pues ya a mediano y largo plazo que se plantea también desde la agencia con respecto a todo el tema de las áreas de hidrocarburos. Y pues eso era todo por nuestra parte. No sé si alguien... Yo quisiera... Sí, Daniel, me parece muy importante ese último comentario que tú hiciste, porque en el momento en que se firman efectivamente los contratos, nosotros vamos nuevamente a hablar con el alcalde y a presentarle a la compañía. Ese paso es muy importante para la Agencia Nacional de Hidrocarburos porque finalmente es cerrar el proceso. Es decirle al alcalde, yo le presenté unas posibles áreas o una posible intervención futura en su territorio de la actividad de hidrocarburos. Efectivamente va a pasar porque se logró firmar uno, dos o cinco contratos en su territorio y estas son las compañías que van a entrar a desarrollar el contrato. Ahí adicionalmente un poco afianzamos esas relaciones que se pueden generar en el territorio entre la compañía y en la autoridad local. Y como lo decía Daniel, siempre procurando nosotros desde la ANH estar en constante comunicación con las autoridades territoriales y locales, que para nosotros es fundamental y recoge lo que realmente pues todo el procedimiento de coordinación y concurrencia. Y ya le daría entonces la palabra a la vice María Jimena para mirar si tenemos preguntas al respecto. Gracias Adri, gracias Daniel. Creo que es súper importante eso que están diciendo Daniel y Adrián en el sentido de que con este procedimiento, con este proceso que implementamos lo que buscamos es fortalecer la confianza del territorio, la confianza en la actividad, la confianza en que la agencia hace parte de todo un proceso y que estamos acompañando no solo a las empresas, sino también a las autoridades que tienen que ver con el desarrollo de los proyectos. Daniel, si nos podemos ir un poco hacia atrás, nos pedían que explicaramos la ficha como de que, supongo yo que temas están compuestos, pues obviamente la foto se ve como muy general. Pero si quieres puedes darle una repasada a cada uno de los ítems que podemos validar en cada una de las fichas. Claro que sí, mucho gusto. Entonces aquí es importante tener en cuenta que la ficha socioambiental se va a dividir en diferentes temas. Uno de ellos es todo el componente ambiental, en donde de alguna u otra manera se dejan temáticas inscritas como categorías de protección especial ambiental y se definen aquellas áreas que por regulación y normativa ambiental pueden llegar a prohibir las actividades de hidrocarburos. Tema de parques nacionales naturales, humedales categorías RANSAM, páramos, etc. También se dejan otra categoría, otra temática como los que son los ecosistemas estratégicos y prioritarios. Ya lo que son no humedales categorías RANSAM, pero que también son importantes de alguna u otra manera tenéndose en cuenta la perspectiva de ese análisis espacial que se realice con respecto al área como tal. Y seguidamente ya viene todo el tema, por ejemplo, de ordenamiento territorial, cuencas en ordenamiento, POT, está actualizado, desactualizado, se analiza y se incluye todo lo que es la zonificación ambiental del PONCA, la zonificación ambiental, las diferentes zonificaciones y regímenes de uso que tiene el POT y así sucesivamente. También se maneja otra categoría como las zonas arqueológicas, áreas protegidas declaradas por el CAN y demás áreas que queden inmersas. Y posteriormente también va incluido todo lo que son temas socioeconómicos, ¿cierto? Tensidad poblacional, tipos de ingreso, actividades que se desarrollan, categorías municipales y demás que se puedan adquirir. La idea es pues que si se consolide una fuente de información lo más amplia posible, obviamente pues todo también depende de la información y los insumos que cada una de las autoridades nos puedan entregar y soportar, pues para poder realizar ese análisis en ese sentido y con esa profundidad que anhelita el ejercicio. Daniel, en el mismo sentido de la ficha nos dice la misma persona, Jairo A. Rodríguez, que quien la gestiona y una vez gestionada, quien le da viabilidad. Supongo que la ficha interna de la NH, creo que es importante pues que es un documento interno que construimos nosotros con información recopilada de los diferentes autoridades y órganos competentes, pero es una ficha de nosotros que hace parte de nuestro proceso. Sí, esa es la pregunta. Y nos dicen que también nos dice Alexandra Hernández que, Daniel, podrías contar dos más detalles de las acciones a desarrollar para ordenamiento ambiental de las cuencas, especial las del mapa de tierras que se encuentran reservadas por temas ambientales. Sí, pues desde la agencia también se vienen trabajando diferentes líneas con respecto a lo que son los temas de viabilidad ambiental y en ordenamiento territorial. Una de esas líneas es todo lo concerniente con estar atentos en los procesos de formulación que son una actualización de un instrumento de planificación y de ordenamiento territorial como es los concas. En ese sentido, pues desde la agencia hemos venido participando activamente en llegar a integrar las actividades de hidrocarburos en los diferentes escenarios de construcción. Entonces sabemos que es que un poco a NAC o ese primer paso que se da en la formulación de este es como una primera fase de diagnóstico, ¿cierto? En ese sentido, pues lo que hacemos desde la NAH es generar todos los insumos técnicos en donde se van a entregar, no solamente entregar en físico, sino a generar los espacios técnicos para la revisión y discusión, porque la idea es que se reconozca la actividad en el territorio y se contemple como una de las actividades productivas legales que van a permitir ese desarrollo como tal en el territorio. Entonces, a partir de esto, pues seguimos participando en esa formulación porque la idea es que esos regímenes, esas solicitaciones que salgan, no salgan de alguna otra manera prohibiendo las actividades, sino más bien contemplándolas como un socio estratégico que puede contribuir en el territorio, obviamente, pues teniendo en cuenta que hay condiciones ambientales particulares en ciertas áreas de ese territorio, pues que deberán ser respetadas por las actividades, ¿cierto? Pero pues no que de una u otra forma nos contenga como un enemigo, como una actividad que no es compatible con esos posibles usos del suelo, sino más bien como una actividad que sí puede llegar a ser compatible y que deberá ajustarse desde su viabilidad ambiental, y a lo que yo me refiero, pues, a todo el tema de licenciamiento y permisos, que tenga coherencia con esas realidades ambientales de ese territorio. Entonces, es así a grosso modo y muy rápidamente una explicación, pues, de cuáles son esas gestiones y ese involucramiento que hemos venido ya llevando a cabo desde la vicepresidencia de contratos hidrocarburos de la Gerencia de Seguridad de Comunidades y Medio Ambiente, en este sentido, que permitan viabilizar y que permita que los instrumentos que se están definiendo en el territorio, pues, no vayan en contravía de la viabilidad, del desarrollo de las actividades como tal. Adri, que nos preguntan, ¿qué pasaría si adjudicaba el bloque? La información del proceso de coordinación y concurrencia no coincide con la realidad del área contratada. Ejemplo, en el proceso de coordinación no se determinan áreas con restricción, pero en la ejecución del eventual contrato, el operador se encuentra restricciones. Creo que esa es una claridad importante. Doctora, no se lo escucha mi voz. Gracias. Sí, lo tenía apagado, perdón. Como les comentaba al inicio de la presentación, nosotros entregamos la información a la fecha de sacar un poco la ronda y definir las áreas que salen ya definitivas después de todo este procedimiento. Es muy importante también tener en cuenta que nosotros nos basamos exclusivamente en información oficial que nos comparten las autoridades, tanto ambientales como sociales. Nosotros a la fecha realmente nunca nos ha sucedido una situación en este sentido, porque precisamente por eso se sacan todos los oficios y se hacen todas las reuniones con todas las autoridades en donde nos dicen claramente cuáles son las restricciones que tenemos en esos territorios por cada una de esas autoridades, cuáles son los procesos que vienen un poco en formulación, que como lo decía Daniel, también quedan incluidos en la ficha socioambiental. Entonces no tendríamos por qué tener algún instrumento que a la fecha esté vigente y que de alguna forma no se haya logrado mapear en la ficha. Lo que sí puede pasar es que después de entregar las fichas socioambientales y que sean incluidas en el data room, algún proceso posterior o sobreviniente al estado en que nosotros presentamos la ficha pueda de alguna forma reglamentarse y ese sería el tipo de situaciones que tendríamos que entrar a analizar a futuro o que tendría que entrar a analizar la compañía. Pero es muy importante también tener en cuenta que son muy pocos los instrumentos ambientales que son 100% restrictivos. Pues tenemos obviamente ya categorías de parques nacionales, categorías de parques regionales, tenemos Ramsar, pero la mayoría de las categorías de un poco de conservación son categorías que son, como lo decía Daniel, tipo ponca, en donde nosotros tenemos de alguna forma cómo gestionar la actividad por medio de un instrumento y proponer por medio del licenciamiento ambiental las mejores medidas de manejo y lograr de alguna forma la viabilidad del proyecto. Entonces nosotros, por eso, la fecha para nosotros es supremamente importante y va en la actualización de la información a la fecha que entregamos la ficha. Ya lo que pase de ahí en adelante, pues es algo que las compañías normalmente se pueden encontrar y que deben gestionar. Pero lo que les decía, no nos ha pasado porque precisamente ese intercambio de información que tenemos constante con las autoridades y que por medio de oficios ellos nos envían oficialmente la información y tenemos reuniones técnicas, logramos de alguna forma cerrar esa brecha y no tener instrumentos de pronto que no estén mapeados en la ficha socioambiental a la fecha de la presentación de la misma. Adrián, acá es súper importante hacer una salvea en esta pregunta. Creo que nos da esta oportunidad Jairo. Dicen, todos los bloques habilitados para la ronda ya están habilitados desde la consulta previa y las fichas socioambientales. Creo que un tema es consulta previa, eso es un trámite que va por otra vía, que es propia y es una obligación del contratista. Y otro tema son las fichas socioambientales y otro tema es el licenciamiento ambiental del proyecto una vez adjudicado. Creo que es importante que hemos como esa claridad de dónde estamos nosotros parados con este procedimiento de coordinación y concurrencia, sobre todo en los tiempos, ¿no? Que este es muy inicial y los otros ya hacen parte de las obligaciones del contrato adjudicado. Sí, efectivamente, como lo dice la visa María Jiménez, son dos temas independientes, pero de alguna forma se ven relacionados en lo que sería un poco el resumen del proceso. Pero, por ejemplo, el tema de la consulta previa, lo que nosotros mapeamos son las comunidades que se encuentran en el área, pero esto no quiere decir que en el momento en que la compañía presente ante la Autoridad Nacional de Consulta Previa, si deben o no deben realizar la consulta previa de acuerdo a la nueva metodología, vayan a tener que hacerla de acuerdo a lo que tengan definido en el proyecto específico dentro del área. Porque recuerden que ahora nosotros trabajamos o las autoridades trabajan es por proyecto, nosotros no licenciamos ya bloques completos o áreas completas, se licencia hace el proyecto en donde se empiezan un poco a definir los impactos propios de la actividad. Si es una sísmica, es muy claro cuál va a ser el trazado sísmico, este trazado y este proyecto con toda la nueva metodología se radica ante la Autoridad Nacional de Consulta Previa y ella es la que define por medio de su nueva metodología si se debe o no realizar esta consulta previa específica para el proyecto sísmico. Y ya estamos hablando del tema ambiental, entonces como sabemos la sísmica no requiere licenciamiento ambiental, pero si unas medidas de manejo ambiental que se radican ante la corporación y será allí en donde la corporación, dependiendo si requiere aprobación o no, porque esto es un poquito diferente en cada corporación, define cómo va el proyecto sísmico y si las medidas de manejo se ajustan o no a lo que se está proponiendo en el territorio. Y lo mismo ocurre con el licenciamiento ambiental, porque es que lo que nosotros les estamos dando en las fichas socioambientales es un estado, una línea base para que la compañía pueda tomar decisiones, pero ya cómo va a definir el proyecto requiere que se tramiten unos permisos específicos para el proyecto y es allí ya donde se realizan los trámites ante las autoridades competentes. Caso Corporación Autónoma Regional, caso Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, caso ICAN, caso Autoridad Nacional de Consulta Previa. Todas las autoridades que de alguna forma tienen que reglamentar la actividad son posteriores, como lo dice la vice María Jiménez, a la firma del contrato y al desarrollo propio de las actividades de acuerdo a lo que planea y programa un poco en su autonomía en la compañía. Pero nosotros en el proceso lo que hacemos es darles unos elementos para que las compañías puedan tomar decisión sobre esa área, pero es una línea base general de lo que pueden encontrar en el territorio. Tenemos dos preguntas y tenemos muy poquito tiempo para ver si las logramos responder. ¿Cuándo estimamos tener listas las áreas ya con el procedimiento para el PPA 2021, para la Ronda Colombia 2021? Y esta que es muy importante y es cómo damos continuidad a los procesos con los cambios de mandatarios departamentales y municipales, así como al nivel de las cárceles. Bueno, la primera, nosotros pensamos tener lista el proceso de las áreas que ya en este momento están siendo objeto del procedimiento. A más tardar, entre agosto máximo, primera o segunda semana de septiembre, van a estar definidas y terminados procesos de coordinación y concurrencia. Tendríamos que entrar a revisar son las áreas que empiezan a nominar las compañías porque pues estas entrarían en un proceso, digamos, un poco paralelo al que ya tenemos en este momento identificado. Y el tema es un reto bien importante poder lograr que estos procesos que a veces se construyen con las autoridades de carácter regional se puedan mantener con los cambios de mandatarios. Es algo con lo que tenemos que casi luchar día a día porque son situaciones que eso nos presentan todo el tiempo. Pero lo que nosotros tratamos es de casi que llevo un nuevo mandatario y empezar desde cero. Sentarnos con ellos, volverles a explicar qué es la actividad, volverles a decir cuáles son los contratos que están en su territorio, que entiendan también, que conozcan cuáles son las compañías que tienen presencia en su territorio, qué es el contrato petrolero, cuáles son las obligaciones ambientales y sociales del mismo y lo mismo con las autoridades de carácter regional. Es un trabajo continuo. Tú logras durante tres, cuatro años lograr de alguna forma esa articulación con la entidad y ahí cambia un poco de gobierno y nos toca volver a empezar. Pero pues es una dinámica que ya tenemos que tomar como un proceso que siempre va a pasar porque cuando llega un nuevo mandatario pues toda esta información para él es nueva, para sus secretarios de gobierno también es nueva. Entonces tenemos que empezar casi desde cero y estarlos todo el tiempo en reuniones y comunicaciones y traslado e intercambio de información actualizados de lo que es el proceso de hidrocarburos. Tengo esta que nos dice las dos áreas propuestas en incorporación cuando se incluyen el mapa de tierras. Creo que esas áreas ya van en un proceso un poco más adelante. Sí, esas áreas ya están un poco más adelantadas porque se pidieron incorporación ya hace un tiempo importante. ya está en este momento geomática definiendo la incorporación en el mapa. Yo es un tema más de la vicepresidencia técnica pero lo que nosotros tenemos dispuesto por cronograma es que podría estar máximo en un mes, un mes y medio del área dentro del mapa. Listo, Adri y Daniel, pues no tengo más preguntas, igual voy a chequear, no tenemos más preguntas. Entonces nada, darle las gracias a todas las personas que hicieron parte de este espacio. Creemos que esto es un tema que siempre nos ha generado preguntas al interior de la agencia, todo el tiempo están llegando preguntas de este tipo. Y por otro lado, queremos contarles que al final del evento les va a llegar una pequeña encuesta en la cual ustedes nos pueden ayudar a seguir mejorando estos espacios y para seguir construyendo y seguir dando la mayor información de la Ronda Colombia 2021. Esperamos ya que el siguiente espacio sea para hablar puntualmente respecto a la minuta del contrato y en ese sentido los estaremos invitando para que hagan parte del mismo, así como que sigan participando dentro de los espacios técnicos que está desarrollando la vicepresidencia técnica todos los días. Muchas gracias a todos por acompañarnos y que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.